Y les invitamos a ver a continuación el siguiente microespacio político de la campaña al Senado de la República por el partido de la UD de Albeiro Banegas Osorio. Ha trabajado por Arauca incansable y no solo en la Cámara, en la Asamblea cuando fue asambleísta, hizo mucho por Arauca. Ha sido un representante que ha gestionado muchos recursos para nuestro departamento, para nuestro municipio. Y cuente con mi apoyo y nosotros lo vamos a acompañar. Lo vamos a ayudar y a usted, ya usted no es el doctor Albeiro, usted es el senador que nosotros necesitamos.